También tenemos lo que se conoce como un term mortgage, term mortgage, que es una hipoteca de solo interés, interest only, interest only. En este ejemplo que tenemos, la persona está pagando mil dólares mensualmente y no es suficiente, no es lo suficiente para matar, para eliminar y amortizar esta hipoteca. Y por eso es que vamos a tener un pago de balón al final, un pago de balón de principal al final, porque solo se pagó interés. Entonces, se conoce como un term mortgage. Entonces, hasta ahora tenemos lo que se conoce como un fully amortized, una hipoteca completamente amortizada de principal y interés, P&I. También tenemos una hipoteca que está parcialmente amortizada de principal y interés, P&I, principal and interest. Pero en este caso, solo un pago parcial de mil dólares y no es suficiente, por eso vamos a tener un balón. Y luego tenemos una hipoteca de interés, lo que se conoce como un term mortgage, de solo mil dólares. Entonces, vamos a tener una amortización negativa y se conoce como un term mortgage. Y aquí tenemos un negative amortization. Bueno, vamos a hablar también un poquito de breach of contract. Breach of contract es el incumplimiento de un contrato. Y tenemos la cláusula de aceleración. Todos los contratos hipotecarios tienen esta cláusula de aceleración, que es una cláusula de beneficio para el banco. Que por si acaso usted está en el incumplimiento y no cumple con las obligaciones y los convenios del banco, le van a hacer un juicio hipotecario y luego subastar su propiedad. Bueno, entonces hasta ahora hemos hablado de lo que se llama amortización, amortización, en el cual tenemos el principal, el interés, lo que se conoce como el debt service. Y con cada pago que estamos haciendo, principal y interés, estamos matando, estamos amortizando esa hipoteca. Pero de nuevo, si usted no cumple con los convenios del banco, el banco tiene una cláusula, lo que se llama el acceleration clause. Ahora, ese acceleration clause quiere decir que si usted no cumple, entonces toda la deuda que usted debía, se la van a acelerar para el presente. Y como no tiene los 400 mil dólares para pagarle el banco, ellos le van a hacer un juicio hipotecario, un foreclosure, foreclosure. Y le van a subastar su casa en ese foreclosure, en ese juicio hipotecario. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona ese juicio hipotecario y cómo funciona ese acceleration clause. Acceleration clause. La cláusula de aceleración. Entonces, si usted tiene una hipoteca, ya sabemos que tenemos principal y interest. En este caso, teníamos un pago de 2 mil dólares que estábamos haciendo de una propiedad. Entonces, si usted tiene que pagar por los próximos 30 años, vamos a hacer esta línea un poquito más recta. Vamos a borrarla para hacerla un poquito más recta. Entonces, vamos a tener un pago de principal y interés por los próximos 30 años, 360 meses, 30 años. Entonces, con cada pago que usted hace, es suficiente para amortizar esta hipoteca. Pero si usted deja de pagar, y en este caso vamos a decir que dejó de pagar 4 veces, entonces ahora usted le debe al banco 8 mil dólares. Pero el banco ya perdió confianza en usted que va a poder pagar sus deudas. Entonces, como usted debía el 400 mil dólares de principal, que lo debía aquí al final de los 360 meses, lo que se llama el due date. El due date, que es la fecha de vencimiento. Entonces, lo que van a hacer, van a acelerar esta fecha de vencimiento, la van a acelerar al presente. De nuevo, ya el banco perdió la confianza en usted, y ahora van a hacerle un foreclosure. Foreclosure. Que es un juicio hipotecario. Entonces, mientras que usted tiene esta hipoteca, usted tiene la nube del poder de foreclosure, de juicio hipotecario, sobre su cabeza. Si usted falla o deja de cumplir con los convenios y las obligaciones del banco, le van a hacer un juicio hipotecario. Entonces, en este caso, usan la cláusula de aceleración para cobrar todo el dinero del banco y luego hacer un auction, auction, que es una subasta de la propiedad. Ahora, vamos a ver ciertas cosas que pueden causar y activar la cláusula de aceleración. Bueno, mirando de nuevo la cláusula de aceleración, si usted tiene un default, default quiere decir un atraso, que está atrasado en pagos, está en violación del contrato, esto va a activar la cláusula de aceleración. También si está delinquent, delinquent, si está atrasado en pagos, también va a activar la cláusula de aceleración. Arrears. La palabra arrears tiene otra definición también, lo que se quiere decir al final. Por ejemplo, nosotros pagamos los taxes in arrears, lo pagamos al final de año. Pero en este caso, la palabra arrears quiere decir también que está atrasado. Atrasado. Entonces, esto también va a causar y activar la cláusula de aceleración. Ahora, cuando le tiene que pagar al banco por estar en violación, el banco tiene remedies, que son remedios, soluciones para este incumplimiento. Y uno de estos remedies es el lump sum payment, que tiene que pagar todos los atrasados, pero tiene que pagar ahora su deuda completa. Otra cosa también que puede activar la cláusula de aceleración es lo que se llama el due on sale clause. El due on sale clause. El due on sale clause no permite que otra persona pueda asumir un préstamo hipotecario. Por ejemplo, si el vendedor tiene una hipoteca existente de $100,000 al 5% de interés, y luego un comprador quiere comprar esa casa y asumir ese préstamo al 5%, si tiene esta cláusula del due on sale clause, no lo puede asumir. Y esto también va a activar la cláusula de aceleración. Entonces, si la persona teniendo el due on sale clause lo trata de vender la propiedad, va a acelerar, causar la cláusula de aceleración y le van a subastar la propiedad. Vamos a ver un momento cómo se ve, cómo se lee esas palabras del due on sale clause en el contrato del pagaré, del promissory note. Ok, vamos a ver, estamos viendo el promissory note. Aquí vemos la palabra default. Default quiere decir si está en atraso, si está en mora. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como el due on sale clause. Aquí dice Uniform Secured Note. Y las condiciones que puede causar que le subastan la propiedad. Dice aquí en este párrafo, Si todo o cualquier parte de la propiedad o cualquier interés en la propiedad se vende o se transfiere sin el permiso del banco, sin el consentimiento del banco, el banco va a querer que le paguen inmediatamente por completo toda la cantidad del dinero que se debe por este documento. Entonces, aquí estamos viendo el due on sale clause. Que si este vendedor trata de transferir su interés hipotecario, a otra persona le van a subastar la casa.